La odio, la odio, la odio Yo la odio más Ya, la odio más que lo que tú quieras a mí Ya va, ya va, ya va Tú salíme de aquí a defender de lo que él me estaba haciendo O sea, vienes a pelear por mí Ok, pero esa pelea fue muy metepolla O sea, pero el favor y pelea con una misma, ¿me entiendes? ¡Pelea! ¡Debería que me viva, mi hijo! No, 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 no! ¡ mi gái! ¡Debería que me viva, mi comida! ¡�� la madre de María,орошori! ¡VITORIA! No vale, ya. O sea, ya un dedo, se pasaron. Ya tienen el fucking winner. Ya me tienen arca, ya no es un premio. Hacen el favor, ya. Ya ve si me adora. Yo soy la ganadora. Yo voy a reclamar mi premio. ¡Déjate! ¡Ah! ¡Ah! Por eso me metió la lengua. No es su madre, Toni. ¡Ah! De verdad. Me metió la lengua porque se volvió loco. Ya gané. Sí, sí. Siempre. Un aplauso para Toni. Me metió la lengua. Me metió la lengua. Por un entepollado como es. Es que yo dije, pana, me retiro de la comedia y me meto a ser cantante. ¡Ale, Marcelo, marica! ¡Ale, Marcelo, marica! ¡Ale, Marcelo! ¡Ale, Marcelo! ¡Ale, Marcelo! ¡Ale, Marcelo, marica! 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 ¡Ale, Marcelo! ¡Ale, Marcelo, marica! ¡Ale, Marcelo, marica! ¡Ale, Marcelo, marica! ¡Ale, Marcelo, marica! Los que no sufrían ¡Ale, Marcelo, marica! Los que no parten canciones que bailan sin armadlaveza nos sobran las tentaciones y dejarnos de apariencias no sobraná el compromiso los que bajan la impaciencia de un canto sin permiso a traer este tiempo que ya no hay más no te pude entender de esta multitud tu cuerpo quería más vivir y yo viví en ti sin más no te pude entender de esta multitud tu cuerpo quería más vivir y yo viví en ti sin más no te pude entender de esta multitud tu cuerpo quería más vivir y yo viví en ti sin más 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 no, yo tengo testimonio de gente de gente, de que yo era puta no, yo no tenía que ser puta eso no, mirá, los míos son una mala yo me viví en una especie y yo viví en un angelito mira, este es un sueño que ella tiene y me dijo, vamos a echarle vuelta y yo le dije presente y aquí estoy, muchas gracias a todos y lo mejor me traigo siempre que ya toda Venezuela conoce el tema muy a pesar de que no es nuestro pero ya toda Venezuela conoce el tema estoy honrada de haber empezado una carrera musical nada más y nada menos que con Karen Martello señores y señores y es una cosa con Karen Martello con Karen Martello ¡Qué pasó! ¿Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó! ¡Ey! Polina, tú tienes una firma más allá arriba ¿Quién te quiero saber? Seguridad Polina, necesito que tenga pene ¡Súrguribur! ¿Qué pasó! ¿Tú ponen para allá ¿O te para allá? ¿O te conté su nombre? Mira, yo no tengo pene y lo quiero tener Mi marido me preguntó que sí Si yo era un viena, si me gustaría hacerlo, pero yo dije mismo, es un pedazco, velo, imagínate tenerlo picado y no puede tenerlo picado. Entonces, ¿qué va a ser así? ¡Andrés, chingados! ¡Veo a la señora! ¡Puede que! ¡Otra vez, yo quiero que te amanecate! ¡Sí, sí, sí! ¿Que te amanecate? ¿Por qué no tienes a mí? ¿Yo también se acabe? ¡No, no, no! ¡Otra vez, yo también se acabe! ¡Vamos a hacer como ver! ¡Yo tengo una manita, Diana! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Esta quiere decir! ¡Otra vez, ¡oh, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, solen, mi! ¡Oh, solen, mi! ¡Oh, solen, mi! ¡Oh, solen, mi! ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es? ¡Oh, oh, solen, mi! ¡Oh, no, no! ¡Cante! ¡No, que ni problema! Que alguien al corazón de la canción... ¡Yo también! No, 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 no. ¡Viva él! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Está afronte a ti! ¡Está afronte a ti! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Está afronte! ¡Está afronte! ¡Está afronte! ¡Está afronte! ¡Gracias! ¡Fuerte un abrazo! ¡Está afronte! ¡Está afronte! ¡Está afronte! ¡Está afronte! ¡Mejor que hagas mi, Mami! Me parece que nadie, tú sabes, que es la homofóbica. ¡No! Bueno, yo la voy a hecha rapidito porque Brenda está aquí, cualquier manera lo bajo. ¡Carico! De verdad, estoy muy agradecida no solamente con Karen, sino con Dayana y con Brenda, que están por ahí en 47 Music, porque gracias a ella, yo estoy haciendo realidad ese pedacito de sueño y ustedes tienen que realizar también su sueño. No se queden pegados en el aparato demasiado. ¡Mañana me rega el Playboy! O sea, capaz que sienta que yo me malacente, pero yo no voy a salir Playboy. ¿Vamos a ver? Mira... ¿Sabes qué es Arrecho? Arrecho de que tú estés todo mamado, despechado, que llegues y te vayas a buscar una cantante arrachísima y te montas en tu carro y te montas en tu carro para manejar para irte para tu trabajo, para tu casa, para donde sea y hay roll de cola, roll de cola en la vida que no te permite llegar a tu destino y tú estás ostinada porque no quieres llegar a tu destino, ¿verdad? Tú estás estacionada, estacionada total y viene un motorizado más o menos de la inclusiva porque el tipo se viene cagando desde la inclusiva y tú estás relajada en tu carrito, ¿verdad? Sin buscarle miedo a nadie